Este domingo 18 de junio se celebra el Día del Padre en México. Desde el IMCO queremos abrir la conversación sobre la importancia de los permisos de paternidad. ¿Qué son? ¿Qué características tienen o deberían tener? ¿Y qué potencial tienen para desafiar los roles de género en nuestro país? Para eso me acompaña hoy Paola Vázquez, quien es investigadora de Sociedad Incluyente del IMCO. Paola, muchas gracias. Gracias. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿existen los permisos de paternidad en México? Así es, existen. ¿Qué características tienen? Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece cinco días de permisos de paternidad pagados para aquellos padres que tengan un empleo formal. Sin embargo, los costos de estos corren por parte del empleador. Es decir, la empresa paga el permiso de paternidad. Así es. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia de maternidad y un permiso de paternidad? Bueno, para empezar, la licencia de maternidad tiene una duración de 84 días naturales y son obligatorias, intransferibles y pagadas por un sistema tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno, los empleadores y las colaboradoras hacen aportaciones para que las mujeres puedan ausentarse sin problemas. Sin embargo, para los padres no existe una licencia de paternidad. En su lugar se otorgan permisos de paternidad que son más cortos, de cinco días. No son obligatorios y como los costos corren por parte de los empleadores, es mucho más difícil brindarlos. Pao, si existen estas diferencias tan amplias entre una licencia de maternidad y un permiso de paternidad, ¿qué potencial tendría una licencia de paternidad para desafiar los roles y los estereotipos de género, no solo en el mercado laboral, sino también en el hogar? Bueno, la verdad es que si bien es cierto que los permisos de paternidad no van a garantizar que los padres tengan un rol activo en los cuidados o que reduzcan los trabajos no remunerados de las mujeres, es un buen primer paso para establecer un piso parejo en el mercado laboral desde el momento de la contratación. ¿Por qué? Porque ahora los empleadores ya no van a tener esta preocupación de que las mujeres se van a ausentar cuando decidan ser madres, sino que hombres y mujeres van a ausentarse por las mismas razones y en las condiciones similares. Es decir, también tendría que ser una licencia intransferible, obligatoria, pagada por las tres partes y no solo por la empresa, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo se pueden aprovechar mejor los permisos de paternidad, este derecho laboral que ya existe en México? Bueno, el primer paso sería reconocer que ausentarse por un permiso de paternidad no significa ser un dos obligado en el trabajo, porque es asumir la corresponsabilidad en la crianza. Y en segundo lugar sería informarse, saber que estos existen. Segundo, tomarlos. Y tercero, exigirlos, porque así poco a poco las empresas van a poder extender estos permisos y poder atraer a un mejor talento. Siempre es importante ver más allá de nuestras fronteras y preguntarnos ¿qué están haciendo otros países bien? ¿Qué buenas prácticas hay allá afuera para dividir la responsabilidad de la crianza entre las parejas? Bueno, en primer lugar hay algunos países que ya han migrado de una licencia de maternidad y paternidad a permisos parentales. ¿Qué quiere decir esto? Que se comparte la responsabilidad entre las partes. Por ejemplo, en Islandia tienen permisos de parentalidad de 12 meses, el cual se divide 6 meses una persona y 6 meses la otra. ¿Qué sigue para los permisos de paternidad en México? Bueno, además de equipararlos con las licencias de maternidad, el primer paso sería contar con información y datos. Porque hoy por hoy no sabemos cuántos son los padres que están tomando estos permisos. De manera anecdótica sabemos que hay algunos que lo toman o no lo toman, pero comenzar a gestionar estos datos es un buen primer paso para llegar a la igualdad en el mercado laboral. Pau, muchas gracias por contestarnos estas preguntas el día de hoy. Me parece que es información muy, muy valiosa que tenemos que tener en mente este Día del Padre. Así que si te interesa conocer más sobre los permisos de paternidad en México y su importancia para crear un piso parejo en el mercado laboral, te invitamos a visitar nuestra página imco.org.mx.